La provincia de Alicante sigue sumando fuerzas con el objetivo de que el gobierno central apueste por la provincia para instalar la sede de la nueva entidad tecnológica estatal, la Agencia de Inteligencia Artificial. Esta mañana en la Diputación de Alicante se ha firmado una declaración de apoyo para que la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial se instale en la provincia de Alicante. Todavía no se ha pronunciado dónde estará ubicada exactamente esta sede, pero el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha dicho que se trata de una candidatura seria y unida. La Diputación de Alicante, las dos universidades públicas de la provincia, la de Alicante y la de Miguel Hernández de Elche, la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, la Cámara de Comercio y el Centro de Inteligencia Digital de Alicante han firmado una declaración de apoyo que ha sido remitida a la Generalitat Valenciana. Tenemos una deuda porque el gobierno de España nos tiene relegados en cuanto a inversión. Entonces yo creo que es el momento de podernos sacar esa espinita y esta no podemos consentir que el gobierno de España nos deje fuera de esta pequeña inversión, pero una pequeña inversión económica que le puede dar mucha visibilidad al futuro y evitar que nuestros jóvenes, que se forman perfectísimamente en las dos universidades que tenemos, al final tengan que irse de aquí porque no tengan posibilidad de desarrollar. Lo que será la Agencia Española de Seguimiento e Inteligencia Artificial todavía no están establecidas o aprobadas qué funciones se van a llevar a cabo. Nos consta, me consta que existen expertos trabajando en qué va a consistir la Agencia de Seguimiento de la Inteligencia Artificial, pero todavía no está absolutamente determinado. La participación de Alicante es tanto importante en la parte de definición de lo que va a ser como en la apuesta conjunta y unánime de todas las entidades e instituciones que pueden apoyar una candidatura de estas características. Carlos Mazón, Amparo Navarro, Juanjo Ruiz, Carlos Baño, Toni Mayor y Manuel Palomar han sido los firmantes de un documento que defiende el fuerte ecosistema empresarial y sobre investigación e inteligencia artificial con el que cuenta la provincia como aval para acoger la Agencia de Nueva Creación. Alicante tiene dos universidades públicas muy potentes con una posición nacional e internacional muy potente, en concreto desde luego en inteligencia artificial, pero también en otros aspectos como agencia regulatoria que va a ser, como por ejemplo el caso jurídico, filosófico, económico, etc. que pulula alrededor de una agencia, creemos, de estas características. No solo es inteligencia artificial, sino me repito también, hay otros campos del conocimiento en las dos universidades que pueden colaborar muy bien con esta agencia. Así que en principio lo único que hacemos es repetir el ejercimiento de que unidos con todos los agentes de la provincia podemos tener una candidatura adecuada. Mazón ha destacado que esta se trata de una candidatura madura, donde destaca la unión de distintas instituciones. Creo que la mejor manera que tenemos de que esto prospere es con una candidatura conjunta, con una candidatura de todos, con una candidatura que aúne y que ponga en valor el destino. Y es el destino que desde la Diputación de Alicante, desde las universidades, desde la patronal, desde la Cámara, pues hoy hemos escenificado y hoy hemos coordinado, pero hoy no ha sido difícil para nosotros escenificar esta coordinación porque ya la venimos teniendo desde hace mucho tiempo. Con este acto han unido fuerzas y han expresado su compromiso para colaborar estrechamente tanto con la Generalitat como con el Gobierno Central, en el objetivo de que Alicante sea la ciudad designada como sede de la entidad tecnológica.